Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y una tardecita estulera más aquí en la Taberna de Platón, con el famoso filósofo atrás del mostrador, como siempre, limpiando una copa con un repasador, que es lo que hacen los taberneros en cualquier película o cómic que se precie. A mí, que me ha tocado en gracia ser el mozo de esta taberna, veo entrar a un hombre disfrazado de d'Artagnan, o de ala triste, que tal así el sombrero de ala muy ancha, la vestimenta negra, esos cuellos blancos, muy blancos y bastante grandes, alrededor del cuello que protege del frío, unas botas, esas botas grandotas, botas de montar, espada, por supuesto, y un par de libros. ¡D'Artagnan! ¿Qué d'Artagnan? Mi nombre es René Descartes. Bueno, Descartes. Ah, ahora sí. Se sienta, y como ya estamos en la tardecita, la hora del aperitivo me pide un vino blanco del Loire, porque él nació por esa zona, por la zona central de Francia, pone sus libros, empieza a compulsar las obras, también pide una picada, así que vamos preparando todo eso. Y, don René, ¿en qué anda? Y como siempre me dice, avanzo enmascarado. ¿Qué significa eso? ¿Que es una técnica de seducción de señoritas? No. ¿Es usted un pata de lana? No. Avanzo enmascarado, quiere decir en latín, larvatus, prodeo, que justamente significa que tengo que llevar adelante mis ideas y mi pensamiento, pero de querusa, con carpa, sin que se den mucha cuenta. ¿Por qué? No sé si se enteró, pero hace poco a mi amigo Galileo no le fue muy bien con el papa por decir que la tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del sol. Una conclusión a la cual yo también había llegado. Pero es así, los grandes espíritus nos encontramos. Y entonces, sí, mejor no encontrarse frente a un tribunal de la Inquisición, frente a un tribunal papal, o directamente en la hoguera. Ah, claro, entiendo, digo yo. ¿Y en qué anda? Bueno, en todas estas cosas a lo largo de mi vida, porque nací en 1596 y fallecí en 1650, en Estocolmo. Esto es un colmo, sí, me morí en Estocolmo. Me morí por dos razones en Estocolmo. Hacía mucho frío y me hacían levantar temprano. Así que el consejo para vivir mucho, 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 el consejo con método que doy es despertarse tarde y vivir en el Caribe. Ah, bueno, perfecto. Pero eso es difícil de llegar. Pero es una idea clara y distinta, me dice. ¿Distinta? No, no, distinta. Distinta es algo que se parece a algo en algunas cosas y difiere en otras, parecido, diferente. Casi podrían ser sinónimos. Por distinta, yo entiendo que debe ser distinct, es decir, que no debe ser igual a otras. Es decir, debe ser única. ¿Y para qué me sirve algo distincto, como dice usted? Para las ideas. Una idea clara, una idea distinta, es la base, una evidencia científica, por ejemplo, es la base del pensamiento y de la reflexión. Ah, por eso le gustaban tanto las matemáticas. Sí, sí, fui matemático. También fui mercenario. ¿Cómo? Sí, estaba ahí en Europa, en la guerra de 30 años, y realmente perderse la guerra de 30 años era algo que una persona como yo, tan acostumbrada a vivir múltiples vidas, no podía dejar pasar. Y entonces, entonces me enrolé en las tropas de Maximiliano de Asburgo, en la guerra de 30 años, y un invierno, no le gustan los inviernos, no, para nada, soy muy friolento, me dice Descartes, mientras apura la copita de vino blanco del bar. Lo que pasa es que estaba yo en guarnición, un invierno, ahí. Estaba solo, en una habitación, mirando la salamandra, una especie de calefacción del lugar, un frío persa afuera. Miraba, y medio como que dormido, medio como que despierto, me pregunto si las cosas existen. ¿Cómo? Claro. Me pregunto si algún genio malvado reemplaza todo lo que vemos por cosas que no son. ¿Y qué había fumado antes de esta reflexión? No, no, nada, yo no fumo, dice. Y pensaba, ¿qué sería de nosotros, por lo menos en este siglo, si sacamos la cabeza por la ventana, de un segundo, de un tercer piso, y vemos un montón de sombreros que van y que vienen? ¿Pero qué hay abajo de esos sombreros? Bueno, personas, pueden ser personas, sí. Pero si ese genio maligno las cambió por autómatas, usted dice robot. Bueno, sí. En mi época, en el siglo XVII, se le dice autómatas, ¿entendió? Bueno, bueno, no se me ponga así, mientras aprovecho de servirle un poquito más del vino blanco del Loire, a ver si se tranquiliza a este hombre, che. Entonces, ¿qué hacer si lo que yo veo no es cierto? Que si todo lo que yo veo no es cierto, ¿cómo puedo llegar a construir una idea clara y distinta? Bueno, pero usted dijo en las matemáticas. Sí, está bien, pero yo quiero pasar de las matemáticas a la filosofía, de la especulación teórica, a la reflexión práctica. Y entonces, y entonces, dice, mientras toma un poquito más de ese vino blanco riquísimo, aunque algo frutado, con suaves notas de vainilla y de frutos del bosque, no diga boludeces, me dice Descartes. Sí, perdón. Entonces, lo que yo digo es que, si todo lo que vemos alrededor nuestro es falso, tiene que haber, en algún lugar recóndito, alguna frase que logre salvarnos. Bueno, visto así, parece bastante tétrica la situación que proponen. Tétrica es la situación que ustedes viven en Argentina ahora, me dice Descartes. Así, poniendo, poniendo el brazo con el codo, los brazos doblados con el codo en el respaldo, y tirando para atrás la silla. ¿Qué es lo que hace que yo constate, o que yo especule acerca de que todo lo que veo es falso? No sé, ¿cuántas letras le pregunto? No, no, no es un crucigrama, me dice Descartes. El tema es que si yo puedo reflexionar acerca de que todo es falso, esa reflexión es cierta. Ajá. Entonces, tengo un punto del cual partir, como de un punto parte de una recta, o un círculo, o una figura geométrica, un paralepípedo, le digo yo, como para hacerme enterado y sin entender demasiado. Claro, exacto, un paralepípedo si quiere. Pero, el hecho de que yo piense que todo es falso, es un pensamiento verdadero. Entonces, yo pienso, luego existo. Ahí estaba el agujero del mate, le digo yo. ¿Qué es un mate? Me pregunta Descartes. No, después le armo un par de amargos para que conozca, pero entonces repítame, ¿cómo es esto? Yo, claro, si todo es falso y nada es verdadero, el solo hecho de pensarlo, es una idea clara y distinta. Y a partir de ahí, yo puedo recuperar el conjunto de la realidad. ¿Pero qué? ¿Dónde la había dejado la realidad? ¿Se la había olvidado en algún lado? No, la realidad la pierdan ustedes. Que creen cosas que no son, que ven cosas que no existen, que no piensan, y al no pensar, poco pueden existir. Bueno, no se ponga así. Mire, en 1637, escribí precisamente el discurso del método. ¿Lo leyó? Me preguntan. No, no, estoy esperando la pelita. Uy, qué gracioso. Comí un payaso, este hoy lunes. Punto uno. El discurso del método. Es que no hay que recibir el espíritu, no hay que incorporar algo que no hayamos claramente y distintamente asimilado previamente. Esto es, sólo las ideas claras y distintas pueden efectivamente incorporarse al pensamiento. Por ejemplo, un teorema matemático. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, pero ¿cómo pasa de la matemática a la realidad? Ese es el punto. Para eso está la filosofía. Entonces, punto uno. Sólo aceptar ideas claras y distintas. Frente a un problema, hay que dividir las dificultades que presentas para poder examinarlas y resolverlas. No hay que tomar el problema en su conjunto, sino hay que dividir pedacitos por pedacitos ese problema e ir de las dificultades más accesibles a las cuestiones más arduas. Ideas claras y distintas. Descomposición del problema en sus partes para poder analizarlas en las más fáciles, en las más complicadas. Y, sobre todo, tener en mente todo lo existente para no omitir nada. Pasar todas las cosas en revista del problema que nos ocupa para no omitir nada. Porque muchos llegan a la conclusión que, por ejemplo, si hay un accidente de tren como ustedes tuvieron en la Ciudad de Buenos Aires hace poco, la solución es privatizarlo. Bueno, ahí claramente nos siguen las reglas del método y no pasan, no comprenden todas las cosas que suceden, todos los impulsos que estructuran esa realidad para llegar a conclusiones falsas. Eso es el antimétodo. Ah, bueno. Y este procedimiento, esta idea de trabajo me surgió primero con las matemáticas, por supuesto, pero que después lo pasé a la filosofía y yo creo que da buenos resultados. Y entonces, ¿por qué avanza enmascarado si eso te dio tan buenos resultados? Porque así como Maquiavelo sacó la moral, no la religión, no la metafísica de la política, yo estoy sacando la metafísica de la reflexión filosófica. Ah, pero lo van a llevar preso y por eso me voy a vivir hablando. Papu me dice, ahí publico, no siempre firmo mis obras, pero ahí publico y puedo tener diálogo con otros filósofos justamente para tratar de separar lo que es la metafísica y las razones de la metafísica de lo que es la filosofía, la filosofía especulativa, la filosofía racional, la filosofía cartesiana, digo yo entusiasmado ya por el discurso, sí, pero no grite. Me mira mal Platón del fondo porque gritar nunca es bueno, el cliente no va a entrar, no hay donde se grita, por lo menos no hasta ahora. Y entonces, ¿cómo hizo? Bueno, una manera de alejar la metafísica es justificándola. ¿Cómo? Claro, si yo saco la metafísica de la especulación filosófica, tengo que ponerle un límite, un límite que satisfaga tanto a la metafísica como a la filosofía experimental, podríamos decir. Y entonces, estamos en la época de la guerra de los 30 años, la gente se masacraba entre católicos, protestantes, nobles, campesinos, en fin, una verdadera escabechina, toda esa cuestión. Y mi argumento para la prueba ontológica, como se dice, de la existencia de Dios, es el siguiente. Soy todo oídos, le digo. Dios existe porque la existencia, porque es perfecto, sí, y la existencia es una de las condiciones de la perfección. Es decir, un Dios imperfecto no sería Dios, por lo tanto, Dios, al ser perfecto, existe, puesto que la existencia es una de las condiciones de la perfección. No es un poco tautológico su razonamiento, y sí, pero es lo que había, y si sirve para evitar la hoguera, la censura, la persecución, el cierre del Inca, sí, yo creo que era la pena pensar así. ¿Y tuvo éxito? Sí, conocí el éxito en vida, lo cual se da poco, porque nadie es de Carta en su tierra, pero como estaba en Holanda, la naturaleza de mis investigaciones llegó a oídos de la reina Cristina de Suecia, la hija de Gustavo Adolfo, uno de los grandes capitanes de la guerra de 30 años, sí, si se murió, le aplicaron el bar, se fue a Marcialesco con la caballería, y bueno, ahí, en la batalla de luta no sé que ahí, ahí azul quedó. Y entonces, y me llamó a Estocolmo para que le diera clases, pero la señorita tenía la costumbre de estudiar de mañana, de madrugada, ah, mañanera la señora, totalmente, y ahí, en Estocolmo, tenía que caminar, por callos nevadas, hacía frío, después tenía que ir al palacio, subir, dar la clase, y entre departarme temprano y el fío, al final azul quedé yo. Bueno, pero nos ha dejado una obra bastante importante, es cierto, dice Descartes, mientras trata de atrapar una aceituna con un escarobadiente. Es cierto, a partir de ahí se llamó cartesianismo a un método, a una manera de considerarlo real, que constituye lo científico. ahora, como siempre, es un punto de partida, no un punto de llegada, el pensamiento que yo he elaborado, cada alumno que tiene que hacer una tarea de matemáticas y tiene que hacer una línea vertical y otra línea horizontal y cruzarla y tratar de poner puntos en determinadas coordenadas, eso lo inventé yo. No me diga, sí, sí, eso es precisamente un esquema cartesiano. Ah, sí que lo recordamos todos los días en todos los países, todo el tiempo. Bueno, quizás sea esa la mejor forma de inmortalidad. Muchas gracias.